Enlace Noticias asistió a una fecha más del torneo de minifútbol que se juega en la cancha conocida como la Polipolvo en el suroriente de la ciudad. Allí hubo el diálogo con uno de los organizadores del certamen deportivo. Este campeonato hasta el momento llevamos la novena fecha, encabezando el primer grupo A por zarzal y grupo B por reserva. Vamos en la novena fecha y referente a este partido tiene 10 minutos, va un 2-1 ganando el combo de Miguel, le gana el club se pinta. Este dirigente deportivo destacó la importancia de este tipo de torneos y el nivel que se tiene en esta competencia que es acompañada por la asistencia permanente de la afición a todos sus encuentros. Clasificada está zarzal, drintín, reserva, polipolvo, el combo de Simpson o nada que ver, está... Uy, en el momento se me escapan los otros de que... Nosotros jugamos lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo. Y la asistencia buena aquí la gente. Sí, 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 por lo general siempre está bien, sobre todo los fines de semana, hay bastante concurrencia, hay bastante... Y es bastante... bueno, así que a todos los hinchas del minifútbol y del fútbol quedan cordialmente invitados para que participen, para que presencien el campeonato, buen campeonato. Hay gente representativa del fútbol que lo hace muy bien. En la noche del lunes, el combo de Miguel y Club Sepinta dieron una demostración de buen juego, de allí la invitación de los organizadores a la comunidad en general a acompañar este certamen deportivo.